HNoticias MX, la información en constante movimiento. Con toda seguridad, cuando haya una decisión apretada, difícil, ¿a quién va a favorecer ese dueño? Pues claro que a su equipo. Pues eso es lo que está proponiendo López Obrador. Como está en desacuerdo con algunas de las decisiones del INE, quiere quitar al árbitro y tomar el control de las elecciones. Y tú has de estar pensando que eso no va a pasar. Acuérdate que así era antes, en los tiempos a los que nos quiere regresar López Obrador. En el 88, el secretario de Gobernación era el árbitro. ¿Y qué pasó? Se cayó el sistema. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Y como por arte de magia, cuando finalmente regresó el sistema, ya iba ganando el candidato del partido del árbitro. Pero además, acuérdate, ¿quién era el secretario de Gobernación en el 88? O sea, ¿quién era ese árbitro? Manuel Bartlett. Sí, este. Que ahora es cuatazo de López Obrador. Y que por eso lo puso al frente de la Comisión Federal de Electricidad. López Obrador quiere quitar al INE y tomar el control de las elecciones. Y ahora todos los de Morena están repitiendo su idea. El presidente de Morena, los candidatos, sus afiliados. Y el INE va a caer. Porque el INE se tiene que ir y va a caer. Va a caer, va a caer. El INE va a caer, va a caer, va a caer. El INE va a caer. Esto es muy grave. López Obrador quiere tener todo el poder. Todo. Y no es bueno que una persona tenga todo el poder. Un voto a cualquiera de los partidos de la coalición de Morena es darle todo el poder y todo el control a López Obrador. Ya dijo que si tiene mayoría calificada, hasta la Constitución va a cambiar para hacer realidad sus caprichos. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. Pero no importa por quién votaste en 2018. Hoy es indispensable que haya equilibrios. Porque cuando una sola persona tiene todo el poder, el país acaba hecho un desastre. No nada más acuérdate de Echeverría y López Portillo. Por eso es tan importante la elección de junio. Y por eso yo estoy apoyando con convicción a los buenos candidatos como Felifer. Es un joven preparado, trabajador, que sí entiende los problemas y va a ayudar a resolverlos. Por eso es tan importante que votes. Aprovecha para hacerlo. Porque si gana Morena, esta quizás sea la última elección en la que tu opinión cuente. Pero si sabes andar en moto. ¿Sí? ¿Por qué? Si no, ¿quién va a chingar al peje? Ay, qué cabrón eres. enteros en laworkers. ... ... Gracias por ver el video.